Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver? ¡Gracias por ver el video! ¡Geli, geli! ¡Geli! ¡Aaay! 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 ¡Saláme, abráneker! ¡Jok! ¡Kol beri mas, que chora, chora choyele! ¡Hah! ¡Ah! ¡Hah! 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 ¡Mehman, ¡es un…? ¡Hah! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Luego, en mudara. ¡La L 주는 de la pasado Si, 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 si. Así que... Cice... Una persona que se hace aquí... ¡Véis...! ¡Adágalo...! ¡Bueno... ¡Kyó! ¡Kyó! ¡Muracán! ¡Muracacan! ¡Muracán! ¡Ey! ¡Ana halos...! ¡Ahíro... ¡Ahíro ojtras búttúú! ¡Bredan ya! ¡Bien maslahat! ¡Yuregim garş! ¡Ada lan! ¡Ya! ¡Quió! ¡Yuh! ¡Hah! 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 Ya, içinde içindeyemez. Alecetta oratamız? Şimdi... Bunun mazazını tartıklarımızdan... ...sala! Kısmat, kişisel... ...oş da kim kılade? Ozuub 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 ozuub. Bu keçiresiz.. ...is müza etmediği.. ...Hade mikman diip çakra veriş.. ...mako ley! M... ...ot kırbek... Oh, ¡Gol! ¡Gol! Vol… ¡Gol! ¡Hasta la llegada! ¡Hasta la llegada! Ha! Ocho a una chica Ocho a otra chica ¿Tamblancia? ¿Quién o? ¿Tamblante? 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 ¿Yoha! ¿Quién o andrés? ¿Quién o andrés? Salam abrardek! ¿O aleyküme sallam sinä? ¿Girín, girín, girín? Salam y éndíš gán ¡Lopre! ¡Salaam! ¿Tiene una comunicación? ¡Viva. ¡Viva. ¿Canuda? ¿No se responde? ¿No le echamos a palabras de Telegram? ¿Vis? ¿Lo es Shin? ¡Viva. ¿Dónde tenés? ¿Le echamos a la policía? ¿Se envió un teléfono? ¿Has visto una casa? ¿Has visto? ¿Estas viendo? ¿No sé? ¿Ros ni nos sigues ni? ¿He visto que no es así? No quiero decirle ¿No? ¿Puedes ir a la casa? Adiós. Adiós. Ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Qué es la granja de la vida? ¿Puedo hablar más? No es lo que me parece. Yo no soy un hombre. ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? Sí, me ha hecho un hombre. ¿Puedo hablar más? Sí, yo soy un hombre. Yo soy un hombre. ¿No se me ha hecho? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 El ELLIS, el titulo, el padre de los padres, lo que el padre es posible, La eche, que es un pueblo. El pueblo de la också, es posible. Pero el pueblo de la oile no tiene al tener al pueblo. Bien, bien, bien. Bien. Hay que necesitar. ¿No se haqué a todos? Cómo con el hombre, La creación de los niños, es tan lindo. Es suficiente. Yo te voy a hacer. Aber eso no me caiga. solo me faltó. Una mujer. Tu tientas la vida? Ahora traje. Me llené, me llené. No te llené. No te llené. Jó, mira. Tu ya sabes, lafía duro del hombre. que ve ¿Qué es este? ¿Las me gustan? Oye, me gustan Seguimos de Tocantos, ¿no? Lo es que vosotros estamos en pero en tiempo товario ¿Has visto? ¿Qué? ¿Las fútanas. ¿Has visto? ¿Qué le pasa? ¿Por qué es que nos gusta? ¿La gente es que no hay nada? ¿La gente es que no está pensando? ¿Las cintas, eso es que yo va a dar algo para para cuando? ¿Qué es eso? Voy, rastle, eh? Buen gracias. Yoken... Oye. Voy, vay, vey. Voy, vos miqmalis alamellis. Voy, muraycan. Voy, que lo muy is. Voy, yaşuyesus. ¡Españe! ¡Suscríbete al canal! 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 Los amigos del surmundo. Yo que noZero a la pestaña. No, no de eso. No tenemos una voz, ni con amor, ni con amor. El señorita es una buena. Todos los que aprobaron. No hay que meterse. No hay que meterse. Este es el miembro de mi. Yo, yo... ...y te lo que te hagan. No te hagan. Es que es un gran maldito. Un gran maldito. Pero... ...yo me siento que me siento un amor. Es una verdad. ¿Qué pasa? Y me siento que te voy a dar. No me siento. No me siento. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Ey, Eishanaman, Eishanaman! ¡Nazakathan, curgandr! ¡Nazakathan, hucetler queimaz, ¿cómo me engechonar de! Buen maldolik. ¡Haliyam, gracias a ti, abro, reken! ¡Ey, guardam! ¡Ama, lege, abro, reken! Osis, travó, vacatí, bosques. ¡Ey, donde, procurar detirió, ok, bude! ¡Dóquen, eso, hala, se repalbí, no! ¡Bileme! ¡Advalet apan, sorra, sorruchlo, digo, bosques! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aklum nilal eyledi, yurtlendi, canum kurum, zibalenin, can zibalenin. Minge a yor sin e dus yor du ge azabirar, haşna al alim, can haşna al alim. Minge a yor sin e dus yor du ge azabirar, haşna al alim, can haşna al alim. Minge a yor usul de kli me indir me indir, haşna al alim, can haşna al alim. Minge a yorul du giden, can halle al alim. no me decía, bueno, yo no me dijeron ya no me dijeron vaya bien, no me dijeron no me dijeron me dijeron ¿itóman? qué es ando ¡Ey! ¡Ahhh! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Suscríbete al canal! 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 y Ay yo no yo no ya No me dan chas Ehhh Me dijo que ha llegado luego? Me lo quiero dar el dinero. Gracias, nos go nahi. ¿Por qué hago este? Amamos. Ehh, ¿qué te voy a dar? Y si te voy a dar ayudar tu a la palabra. Y si va a la palabra, quiero que te voy a dar la palabra. Eh, me voy a dar una la palabra. I te voy a dar la palabra. Y si te voy a dar la palabra. Eeeh, ¿a? ¿Vale? ¿Dónde está todo? ¿Puyan nada? ¡Dónde está todo el hotel que se va a hacer. ¿Puyan un granito, no dirás algo que se vale. Tengo lleno. ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué es bueno que te llamo? ¿Ves? No, no. ¿Va? ¿Va a? ¿Va? ¿Va a, Warsil? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no ¿Qué es lo que tengo que hacer? No, lo que tengo que hacer más cargos. Para mí me opré. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por favor, si me puso la otra vez. Pero si me puso la otra vez con el niño. No puedo lidiarme la otra vez. Me puso la la gente, la la ciencia, la la puerta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo pi único, ¿qué es eso? ¿Nosó poco a poco? ¿Cuándo quieres decir que no hay un especial? ¿Puedes decir que no hay un especial? ¿Puedes ser el especial? ¡Siguiente! ¿Claro esa niña? ¡Eas es una parada, me신�anía delante! ¡Eso que ya está listo! ¡Claro que sí! ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Dosnsinnos míos oídos? ¿Dosnús, mío? No, ¿dónde lo que ellos tenéis? ¿Dosnús míos? ¡Vale, doldrínos míos! ¡Locúdum, sonidos míos! ¡Hangos m져gén! ¿Dosnús míos, vamos a míos allá! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¿Qué es eso? John'a mu? John'a mu? ¿Quién? ¡Yildiz! Yo, 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 yo! ¡Yildiz! John Всемication! O有一etos! Oh einmal, tafas. Le Bright yet, sh... LaBanine! Esaac! ¡Yildiz! Esaac! 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 Pues... ¿Ey? ¿Nómagas posicionas? ¿Ey? ¿Nómagas posicionas? ¡Hazer! ¿Nómagas posicionas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Papraso! ¡Ay! ¡Ay, esas! ¡Hazer! 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 Tez, ¿Kaitas? ¡Hazer! 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 Gracias. La ¿Quién lo que estáis? processes ¿Tresía lo que estáis? ¿Los Stories lo que estáis? ¡Astrasyadas! ¿ל abrisa? ¿Los y tranquilos? Ok Por ejemplo, yo te heparé la frontera. No, no, no. ¿Cómo se dice? De hecho, el hombre, el hombre... ...y después de un hombre que le asiento se llamó a la organización. ¿Por qué? ¿Tiene que ser como o la gente que hace? No, no. No, yo no tengo nada. ¿Y qué tiene que hacer? ¡Ese es el hombre. ¿Tiene que ser? ¿Tiene que ser el hombre que se le haces? Sí, sí. ¡Excelen mis contores! Pero el tiempo después de otro lado. ¡E better! ¡Murat Canma! ¡Murat Canma! ¡Salad! ¿Ya qué es? ¡Gol! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal? me voy a jugar a todos los que no tienen que hacer. ¿Es que esta? ¿Era? ¿Los amigos lejos de la leyenda? ¿Qué lejos de la leyenda? ¿Los amigos de la leyenda? ¿Los amigos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Daaan! ¡Boy! ¡Göt! ¡Kolichamos! ¡Kandeyakalı! ¡Materayadan yutme akcivos! ¡Altan zayom! ¡Daaan! ¡Kandeyakalı bu musun? ¡Uyunu satış gerek! ¿Quiéns oyunu? ¡Quiéns oyunu buler! ¡Maraş oyunu da, büstubga oyunu! Ya, 3 asgari, 50 millones de can de boler, ozum satmeyereba. ¿Kandeyak Malekadal dijo? ¿Quiéns leyendo? ¿Quiéns oyedoren? ¿Quiéns oy vibes de aquí del señorín? ¿Quiéns Bowiethe así nos inglés no? No, no se tant Hispanic no madre ¿Quiéns oyens specimen injuries? ¿Quiéns 77 somos ames que? Bueno, y encuentros naturales. ¿ going chairman SantMANSoares? ¿Quiéns pas de ch pontas nos haciendo para ellos? ¿Qué es eso? estábamos a la vida y no hay algo que hay que ver. Entonces, ¿qué les dañamos? Y luego se puede ver. Y luego lo que hacemos. ¡Ana! 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 ¿Quién el padre? No hay, sí. ¿Quieres que? ¿Qué? ¿A qué? ¿Tiene que ningún tipo de judío? No hay. ¿No hay que hacer nada? ¿Tiene que hacer nada? ¿No? ¿No lo he dicho? Como lo he dicho, no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. No lo vamos, no hay que hacer nada. lo que se quedó No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto es el mismo que se puede hacer para que el dinero de nuevo ¡Llevo! 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 También me voy a dejar que no me quede como yo, que no me quede esto ¡Llevo! No me lo que voy a hacer ¿Puedes hacer esto? ¡Llevo! 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 ¡No me voy a dejar mi corazón! ¡No! El nombre es que todos pueden ser afuera. Mi humor y me voy a hacer dinero. No soy yo. ¿Algo? ¿No puedo hacer dinero? No puedo usar dinero en el cuerpo. Estamos de miedo a dios. No puedo hacer dinero. No puedo hacer dinero en los videos, no puedo hacer dinero. No hay que no puedo hacer dinero en el borde. No hay que verlos. Seguen. Seguen. No, 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 no. Ya, 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 ya. Yine kayrap gitti mi? Ha! Ha, göpre! E sestikin kardem hayal oğuzer, nakşıt ayalı pirinç kuruşur. Ee, sestikin aspiral durun taşladık. Sestikin kavmukarın doğuş, yarlı braderlerimden ayırıldık. Bende ayıp yok. Ha, nasıl gözünüz ayıp doğrusunuz? Me puedo ayudar con la vida de quien ya dijeron. Mauriere dulla el día, por eso yo no quiero poder bas Royert House, pero yo no quiero abandonar. No quiero que quiero! ¿En serio? Vol الك a mi les de tuy wordes? No, creo que está llendo por tuy нет! ¿Puedes hablar con tus aman? No, no quiero hablar con tuswijords. En mi asco la confrontaría y con tu. ¿Te descan esas escribir nuevas? Me asco l ondíos hoy en estudias. ¿Cómo tejorar? No. ¿Murad ¿cómo? ¿Comes, por primera vez, si es?? ¿No tejorar? No, ¡no tejorar! ¡¿Puedes ir con la alquita? No tejorar, no tejorar! ¡¿No tejorar?! ¿Habes de, alquita, del ahiru? ¿Qué es el futuro? Pero no se puede ver. Si, si se puede verlo. Si voy a hacer un trabajo. Pero ¿es que se puede verlo? Pero ¿es que no se puede verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¡Suscríbete! Romano es verlo No, 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 no. Gidim, dale mira, dale mira, dale mira, dale mira. Bu dargahudan bu türlüka. Ana, alakana buraya da meyiz. Ayıttım ki o bula, eşiden gidersen, eşiden girişelim. Neyi ki hiptiniz? Gürtmez mahtarıma. Ahil sizden iltimizhı ürünün köyümüzü başka kim hendi. Gürtmez mahtarıma, kim bula, aklık gelene giz bu bula? İtimizhı ürünün yolu, çöp keteyim. ¡Suscríbete! este vamos a hacer y ¡No, no, no! ¡Buenos grouvertes! ¡Buenos gruvios! ¡Buenos gruvios! ¡Buenos gruvios! ¡Buenos gruvios! ¡Aquí está! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡ÁÁÁ! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ahhhh! ¡Ah! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡Ah, no! ¡Oh, no! No, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Olelele! ¡Celop, celop sinisge, chavurras! ¡Soot! ¡Sov, shoo! ¡Milmadé muñe que cenizkan yakini, başka ultan ayer! ¡Bes, onyillí peti ultan ayer! ¡Milicensis kayalda! ¡Alelele! ¡Gracias! ¡Gracias!